Les juro que no tengo ni puta idea, capaz que... String, ¿qué pensaste sobre el juego que te dije? Ey, amigo, lo vi, lo vi, pero vi que era como medio comunitario, porque eran como muchos animales en plataformas, sí, que tenían que ir así corriendo. O sea, lo vi, pero no me llamó mucho la atención por el tema de que sea muy comunitario, y que a mí, yo no suelo jugar juegos comunitarios porque no juego con gente, porque no tengo amigos, pero está, parece que tiene buena pinta, boludo, si en algún momento llego a tener amigos, voy a invitarlos a jugar el juego. ¡Gracias!